que hago yo a las nueve de la noche en parque con estos dos submarinos submarino uno submarino dos que vengo a buscar en tarde vamos a ver a ver qué hay en tarde aquí mirando cámara que no es que necesito cámara yo tenía la 5200 pero ahora la que tengo es esta y la de hay una que es para blog pero esta no la tienen aquí no la tienen aquí ni la de blog nada lo que vengo a ver es un trípode para la mesa pero que sea alto un trípode alto algo así yo tenía uno así y se me dañó porque traté de ponerle el ipad y era muy pesado y ahora necesito algo así porque donde tengo la cámara ahora en él en él vanity es una caja una caja creo que me voy a llevar este 16 sí porque ese se abre y no me las patas no me molestan porque era este que quería pero yo no le sé la el algo que solamente esto solamente se agarra pero no se le no se extiende solamente se agarra pues está 22 me llevo este mejor yo tuve ese 16 más o menos ya cómo tratarlo este y allí está chicas hoy toca grabar porque ayer no pude no tenía la fuerza de voluntad hoy quería mostrarles miren cómo es que yo grabo esto es una canastita entonces para darle la altura a la cámara eso es lo que improviso porque el problema es que el trípode que yo le tengo es este le muestro ella está aquí guardadita el trípode que yo le tengo es este entonces este trípode es muy grande es muy grande me abarca mucho espacio ahí entonces yo lo que quiero hacer es después que organice todo esto verdad aquí tengo que sacar ya los favoritos del mes aquí voy a poner este que no abarca tanto espacio porque este fue mi primer trípode que yo utilicé cuando empecé a hacer vídeo esos esos vídeos que ustedes ven lo primero por lo menos cinco o seis vídeos de mi canal pueden con un trípode eds y con el ipad eso es lo que voy a hacer ahora más o menos para que no me abarca espacio me gusta siempre poner una toallita porque yo soy de la que siempre hago reguero de polvo pero voy ahora a ponerlo aquí a preparar porque me toca grabar charlando mientras me maquillo también tengo que grabar le estoy todo el mes que lo voy poniendo en esta canastita y que más probablemente acabado no sé no sé qué le grabé pero hoy sí tengo que grabar porque ayer no pude hoy sí vamos chicas quería mostrarle los visitantes pero tengo una irritación aquí como le contaba son de esos que salen debajo de la piel que duelen eso me duelen como usted no se pueden imaginar pero quería mostrarle la base como se ve en piel luz del baño vamos ahora le voy a mostrar lo que tuve que hacer porque no trabajó el cosita que compré lo voy a tener que ir a devolver esto no me trabajo parece que el peso de la cámara es mucho y no miren tuve que volver a mi invento la canastica una cajita ahí está un librito y las toallas para que balance porque fue la única forma que me quedó la altura perfecta ahora me voy a terminar de arreglarme así voy a poner una correa porque estos pantalones se me caen se me caen chica pero son tan cómodos y voy a ponerme ahora una corredita y a ponerme zapatos porque me voy a trabajar vámonos era las 12 yo tengo 20 minutos y esto lo voy ahora a poner en la cajita para para retornarlo y buscarme otro porque ya no sé qué hacer quedarme con el invento porque que uno titubea tanto no titubea tanto esa bolsa chicas estuve buscando una mochila que yo tengo morada muy grande porque es lo que voy a empacar para el viaje de navidad no la encontré lo único que encontré fue esta bolsita muy práctica es una de las bolsitas de playa mía y creo que eso es lo que me voy a llevar porque no encuentro la mochila y la otra moradita que yo tenía no no le cabe todo lo que le quiero poner bueno voy a ver cualquier cosa me llevo es adentro de la otra mochilita y así tengo espacio y esto lo voy a preparar para devolverlo porque no no trabajo y nada voy a hacerle una tomita del carro para que vean el tono de la base y esto que me duele usted no se pueden imaginar y nada me voy a trabajar no sé qué más que voy a hacer hoy hoy tengo que pasar por el supermercado porque le quiero hacer unas unas colitas de de langostino un langostino algo al esposito eso con arrocito blanco eso es lo que quiero cocinarle hoy me voy a poner los zapatos me voy a poner la correa este ya que porque está haciendo un frito y me voy a trabajar chicas yo no le había enseñado el invento yo se lo enseñé por insta story esto miren qué cosita más que cogí una de las luces y se la puse este es mi outfit meter en pantufla lo único que eso lleva batería pero vamos a ver qué tal duran yo tengo de las baterías que se recargan y ya me puse la correa vámonos ahora sí así me voy trabajito ahora le voy a hacer la toma del carro para que vean la base como se ve y ya no no sólo me hizo él en una memoria me puso todos esos aguirnaldo estoy feliz dice mamito regalo navidad y yo gracias mi amor de eso se trata de regalito que se aprecien así que se quieran y estoy feliz con mi cantico es cantico que la base es bueno el sol no va a dejar que se vea pero para que vean el tono y la a ver ahorita cuando haga menos sol en el cortecito hay que más para que no doble no se quita el sol a mí me encanta de navidad a mí me encantan las luces citas los bombillos esto me derrite el corazón la musiquita la comida no tanto porque no la cosa yo cocino lo mismo siempre pero del espíritu navideño me encantan las luces citas esto la música de navidad me derrite el corazón bueno ahora si se ve un poquito mejor la base de l'oreal 300 el tono que más así como que piel porque ya lo el más oscuro era muy rosado y el un tono más era muy claro se asalta mucho y no es tonalidad amarilla es tonalidad neutral yo creo que de la base de la base de l'oreal la única la única base de la línea de l'oreal que me tiró así mi tono bien fue la mate que yo era el tono 108 caramel ese sí es bien amarillo pero es súper súper fuerte cobertura súper fuerte esta nota de cobertura tan fuerte pero no están amarillos yo diría que es un tono neutral y el 300 como le digo perfecto son las 11 y 45 son las 11 45 de eso de las 6 6 media le haré el corte a ver qué tal y entonces en la noche a grabar el favorito del mes sí 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 con este mismo maquillaje así mismo nada más que le tocaría un poco y ya ponerme la gaza la gafa porque el sol está que pica y nada hablamos ahorita sigo chicas les quería mostrar lo que os queda la base miren ajá ahí lo pueden ver y ese fue el poquito que se quedó en la mano cuando es presioné la pompa una pompa y media pero miren la diferencia de lo que oxida o si da bastante con la luz natural muy bonita se ve bien el tono pero si oxida miren señor ella está muy feliz yo estoy muy feliz con este regalito que me ha dado mi hijo estoy en la calle ya ustedes saben a recoger el almuerzo y haciendo diligencia yo me la paso hay días que me la paso todo el día en la oficina y hay días que me la paso medio día en la oficina y medio día en la calle dando vuelta o haciendo diligencia ahora tengo que traer almuerzo y tengo que ir a pagar unas facturas pero el regalito de navidad de mi hijo lo amo a mí lo amo lo amo porque eso me acuerdo cuando hacíamos a guirnaldo yo era de la castalía que no canto ni en la ducha ni en la ducha pero de eso se trata se trata de alegrarte la vida de alegrarte el día de buscar esas cositas esos detalles que te hagan sentirte viva sentirte alegre que cualquiera que sea la situación que esté pasando hay un segundo para que te pares de pensar de sufrir de llorar de estar deprimida y veas que estás viva o sea es un segundito un segundito que tú te salga de esa situación de ese trance de esa tristeza y diga guau así sea poner una musiquita así sea tomarte una copita de vino así sea salir a caminar así sea llamar una amiga así sea así sea irte de tienda que irse de tienda para mí no es no es recomendable porque ya ustedes saben compradora compulsiva en recuperación pero se trata de eso mis amores se trata de parar un segundo y decir no espérate debe haber algo por la cual yo esté feliz de estar viva y hoy este momentico es este y ahorita me lo puedo confiar ya lo voy a bajar pero este este minutito este segundo esta hora hoy mi corazón está contento estoy alegre estoy feliz que sea lo que sea que está pasando en mi vida pero hoy ahora en este segundito me siento bien ya después seguirán las penas y la tristeza verdad y nada esta es la lica de regalita de la vida yo no quiero nada de regalo tenerlo ustedes de mi vida y es el mayor regalo no se trata de lo material se trata de lo simple de lo agradable de lo que te haga feliz no todo es material a veces lo tiene todo y te falta mucho o a veces no tienes nada y lo tienes todo ustedes me entienden lo que les quiero decir todo lo que tú te sientas como tú te sientas todo es el sentimiento el sentir y yo estoy contenta con mis canticos mi trulla navideña a buscar el almuerzo aquí tengo mi botellita de agua siempre siempre acuérdense de su agua yo a veces que me descuido pero vuelvo y cargo y otra cosita estos blog más me han llegado en el mejor momento porque yo sí sabía que quería hacer blog más pero yo decía pero que yo no tengo tiempo año y tú tienes una vida complicada pero Dios me ha hecho los espacitos él me ha aclarado el agenda y así le grabo una horita media horita aquí reúno y también sirve de terapia para mí porque siempre le he dicho que youtube para mí es una terapia el yo pararme aquí hablar con ustedes manejando cuando me hago el maquillaje cuando estoy haciendo café cuando voy a las tiendas eso es una terapia una terapia para mí y nada nada le pido a Dios que esta Navidad sean las mejores que todo esté en orden que haya paz que haya armonía y sobre todo que haya salud para disfrutarlas porque si no tenemos salud no hay disfrute y nada vamos a orar por esas personas que necesitan esa salud que el Señor les recupere cualquiera que sea que esté pasando por cualquier enfermedad recuperación lo que sea vamos a orar vamos a orar vamos a pedirle esta noche nuestra relación yo normalmente oro en la mañana y en la noche y durante el día si tengo esa esa urgencia esa necesidad de reconectarme con mi Dios eso yo lo hago es una cosa muy íntima no es de religión no de nada y si tú eres de la que cree en Dios o cree en lo que sea que creas hay que pedir hay que pedir para que este universo para que este mundo se encarrile pero no nada como siempre he dicho un día a la vez un día a la vez un día a la vez y yo seguiré rodando cámara para subir a tu libro dame la mano paloma el esposito quiere langostino voy a buscar aquí ah contigo esto es la que no hay una bechita si lo tiene una bechita hola 5 lobsters depende de $5.99 ¿Y eso? Sí. Gracias. Chicas, a 6 dólares. Aproveché y me gusta porque estas son wild. Estas no son de granja. Y eso es lo que quiere el esposito. Hay que complacerlo porque si él me complace a mí, yo tengo que complacerlo a él, ¿verdad? Él le encanta eso también. Scallions. Y él loco con los camarones. Es lo único que él puede comer. Él no puede comer pescado. Yo sí puedo comer pescado. Me encanta el salmón. Y el pargo, el grúper. Ese que está allá. 23 dólares la libra. Pero esos son frescos. Esos no son congelados. Pero eso cuando quiero fresco, vengo aquí a Pobre's. Y tengo deseo de comer sopita. Gracias. Bye. Y la crema del café. Vamos a la crema del café que aquí es que la puedo conseguir. En el tamaño grande, pero no he tenido suerte. Las últimas veces que he venido, no he tenido suerte. El confrecito que le gusta el cookie. A mí me encanta eso. Y se va one and get one free. Ah, miren. Me voy a llevar el sillete de coco. I'm sorry. I'm sorry. Chocé la señorita. Vengo para una cosa. Y miren. Vengo para una cosa. Miren la canasta. Es que no puede. Así soy. Vamos a ver las cremas. Ay, sí, la tienen. Esta fue la que compré la última vez porque aquella que está allí se vende como pan caliente. Y me voy a llevar dos. Están a dos por nueve, pero no importa. Me llevo las dos porque yo sé que las voy a consumir. Y vámonos. Dios mío, miren la vida mía. Está mirando. Está mirando. Y vámonos. Nada sano. Yo no compro nada sano. Cereal para el niño, la crema de mi café y las langostinos que vamos a comer hoy. Vamos para acá. A recogerle el almuerzo. Y ya ahora sí. Ya no me ven gastar. A lo mejor le corto un pedacito cocinando. Aquí vamos. Ay. Importante. Yo tengo bolsita y cada vez que me bajo se me olvida. No. Pero esta vez se me olvidó porque andaba con ustedes. Y aprendiendo de Europa, pedí paperback. Esto es salvar el planeta. Y este es mi shopping bag. Ustedes saben, ¿verdad? De. Del consumante que lo traje. Entonces yo pongo esto aquí para que no se me olvide. Siempre ando con algo muy importante y la bolsa del gimnasio. Y una chancletica de vasco que siempre tengo que tener ahí. Ahora sí. Ahora sí. Clavadita, clavadita para la oficina. Hasta en la noche. A lo mejor le hago el cortecito. Así para cerrar el vlog más. De. La. Como cocino la langostina. Pero eso es muy fácil. Había una salsa. Yo reservé una salsa de unos camarones. Ah. De los camarones que hizo ayer. Porque ayer le hizo camarones. Y el domingo hizo costillita en el barbecue. De la misma salsita que quedó ayer. De los camarones. Que le hizo camarones enchilados. Se le fue la mano con el picante. Voy a. A lavar bien estos langostinos. O colita de langosta. Y. A lavarlo bien. Y ahí mismo se lo voy a meter. La tapo 10 minutos. Que se cocine con el vapor y con esa salsita. Arrocito blanco. Aguacate no hay. Uh. Aguacate no hay. Ah. Pero yo tengo plátano maduro frisado. Que cuando se me ponen bien maduro. Para que no se me dañe. Yo lo pelo. Tips chica. Igual con las bananas. Como están bien maduras. Yo la pelo. Y la meto en el freezer. Y yo tengo plátano maduro. Y ya. Arrocito blanco. Plátano maduro frito. Y esa salsita. Aunque pega con plátano maduro no. Pega con tostones. Y aguacate. A ver si cuando salga paro en la bodeguita. Y si hay aguacate listo. Compre un aguacate y un plátano. Porque esta es la comidita de hoy. Está frito chica. Está en 60. Pero con el yaquecito estoy bien. Ah. Otra cosita que le quería decir es que. Si se lo voy a poder. Se lo voy a estar mezclando. De vez en cuando. De aquí al 24. Los días que no grabe mucho. Porque ahora si tengo producción. Pero yo sé que. Van a haber días de que no tengo tanta producción. Entonces se lo junto en dos. Pasé un bloccito de. Decente. Porque un bloc de 10 minutos. Solo es bloc más. Un bloc decente. No muy largo. No muy corto. Y. Y ya. Eso era lo que le quería decir. Y porque el sol me está matando. Nos vemos. Nos vemos. Luego. Sigo rodando cámara. Chicas. Las 7. Llegué a la casa. Miren el desplume. No. No estoy tan desplumada. Voy a retocar. Porque. Porque. No. Miren lo que me regalaron. Estos clientes. No hay ayuda. No hay ayuda. Yo no necesito esto en mi vida. ¿Verdad? Yo no lo necesito. Yo no lo necesito en mi vida. Sus clientes. Eh. Se suspendió la cocina era. Porque. Vamos a comer sushi. Con unas amistades. Así es que. Yo iba a cocinar hoy. Miren. Esto va para la nevera. Y voy a guardar la. Las. Creamer. Porque ya. Para mañana. Ahora voy a retocar el maquillaje. A cambiarme de ropa. Y nos vamos. Pero antes de irme. La base. La base. Déjame quitar la cámara. ¿Verdad? Vamos a quitar la cámara. Y a poner el telefonito. Que no se caiga. Espérense. Ahí. Vamos a prender aquí. Vamos a bajar las luces. Ahí. Ahí. La base. Señores. La base. Ocho horas. ¿A qué hora me la puse? Die. Once. Doce. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué hora hay? Seis. ¿Qué hora hay? Ah. Las seis. Miren la base. Muy bonita. Me voy a blotear ahora. Solamente me voy a blotear. Y me voy a arreglar. El labial. Me voy a blotear con esto. Me voy a arreglar el labial. Oye. Perfecta. Las sombras. Perfecta. Y ya cuando venga la nochecita. Ya sería darme un buen retoque. Para. El compromiso que tengo con ustedes. De terminar los videos pendientes. Pero la base mis amores. Me gusta muchísimo. Más que la de NYX. La de NYX yo no pude. Yo no pude. Yo no pude con esa base. No me gustaba el pigmento. No me gustaba. Como se veía. Se veía como esa piel así como. Muy acartonada. No, 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 no. Esta sí. Miren qué linda. Sin comentario. Sin comentario. Yo no voy a poner polvo. Yo iba a decir que a poner un chin de polvo. De lo translúcido. Yo no voy a poner nada. Yo voy a refrescarme. Con esta agüita. Hidratante. Y labial. Y a peinarme. Qué rico. Las recomiendo para piel grasa. Claro que sí. Piel mixta. Piel seca no. Piel normal. Tiene que ponerse un hidratante fuerte. Porque el problema es que ella te hace ver la piel como que cartonada. Después que pasan las horas. Ella se mezcla con la grasa. Y se ve bonita. Pero si tienes la piel normal. Puede ser que se te vean las líneas de presiones. Y se te vea la piel un poco acartonada. Porque es mate. Es mate. En ningún lado aquí dice que es mate. Pero sí es mate. Ya ustedes saben. Igual que la de NYX. La de NYX se se llama mate. Pero esta no dice mate. Pero no se la recomiendo a piel seca. Piel grasa. Piel mixta. Y piel normal. Con una buena hidratante. Y ustedes ven. 8 horas. Muy bonitosa. Yo voy a retocar con el labial. Y ya. Ready to go. Yo les había mostrado en el haul. Sí. De ese tengo dos. De ese tengo el 24. Que es este. Un poquito más nude. Un poquito más nude. Bien nude. Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya que me puse el otro. Vamos. Mancha un poquito los labios. Voy a ponerme el otro. La fórmula chica. La fórmula. Muy buena. Me voy a dejar este. Y ya. Voy ahora a peinarme. Que fue que me amarré un muñito. Porque tenía calor. Ahora sí. Ya cierro el videito. Blog. De hoy. Con la actualización. De la base. Ese chalamo. Mientras me va aquí. Yo se lo voy a dejar. Por aquí debajo. O en la bolita informativa. Pero fue. El video de ayer. Le estaré poniendo video todos los días. Hasta el 24. Hasta el 24. Sí. Sí. Seguimos con los blogs. Y nada. Yo voy a salir. En la noche cuando venga. Voy a hacer acabados. Favorito del mes. Eso para allá. Y acumulándole producción. También tengo pendiente. El video haul. De los perfumes que compré. En el viaje. No se me desesperen. Poquito a poco. Acuérdense. Es una mujer. De un solo. Acuérdense. No. No se me. No se me desespere. Que yo sé lo que le tengo pendiente. Que ahora sí. Me voy. No se me desespere.